Mentire, se trata de timbear, caramba. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién tira? ¿Quién? A ver, a ver, acá. Tíreme, tíreme. No, el 5 salió recién, mi amigo. El 5 ya salió. Vamos. Mentiras. ¿Qué número es? 6. ¡Uh! ¡Ay! ¿Cuántos grados hay, mi cielo? ¡No se vaya! ¡No se vaya, gordito, que se ponga la malia! ¡Para yo! ¡Que nos vamos para Plalia! ¡Camino! ¡Gordo! La culpa es tuya. ¿Por qué? La carompina camina por la ciudad. Mira. No importa cómo ni dónde va. ¿Te parece, che? Abrí tus poros, móstrate Montevideo. ¡Ah, sí! A ver qué veo. ¿Pero qué ves? Si siempre mirás para los churros, Dani. Te dije 30 veces. ¡Pero si no mirás allá! La rambla, mirá el mar, las horas. Mirá el bollero haciendo... Eduardo, te propongo bañarnos juntos. Voy, pero no sé nadar. Yo tampoco sé nadar para ir a salvavidas. ¡Vamos! ¡Dame el color! ¡Vamos! ¡No se puede nadar ahí, por favor! ¡Venga más para acá! ¡No se puede nadar con todo, con el agua, la arena, la bandera! Dale, flaco, no reclames. La intendencia te paga para eso. Por favor, labora un poquito. No seas malo. Flaco, ¿sabés que no te banco? ¿Y no soporto los 30 grados que hay? ¿Hace mucho calor? ¿Demasiado calor? Hace calor, hace calor, hace calor. Anda tirando la ropa y quédate, trago, llor. ¡Qué bronceador! Que empieza el cumple. Ven a la playa con tu colombina. Punta no va más, solana no va más. Ni la brava ni la mansa, eso quedó atrás. Venite a Ramírez con el mate en las manos. ¡Sí, aquí está la movida del verano! ¡Está bueno! ¿Está bueno, no? ¡Mirá, Pablo! ¡Mirá la adversada que viene, mirá! Flaco, cuídate, flaco. Mirá que hoy en Ramírez tenemos cuatro ahogados. ¡Helado! ¡Tengo el palito helado! Pablo, ¿estará tan fría el agua? Mirá, no sé si está fría, pero mirá esta mina que viene por ahí. Está divina, mirá cómo se mueve. ¿Qué anda con ese otario? ¡Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh, oh, uh, mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh, oh, oh! ¡Ay, pero mire! Anda con ese de gestorio, ella es un postre del emporio, ¡cómo menea esa mujer! ¡Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve! ¡Uh, uh, uh! ¡Te dije que no mueva más la colita! ¿Y yo qué te dije, amor? ¡Déjame mover la colita tranquila! ¡Si nunca te voy a engañar con nadie! ¿Dónde en el mundo voy a conseguir un bomboncito como vos? ¡Ay, mujer! ¿Qué? Todos andan diciendo por ahí ¿Están hablando de vos? ¡No! ¿Yo que soy macanudo? ¡Sí, sí! ¿Soy un poco guampudo? ¡No, no, no! Que cuando voy a bañarme y me pica un agua viva Vos te vas pa' la casilla junto con el salvavidas Que cuando yo me doy vuelta y me duermo una setita El heladero grandote te regala la barrita Vos dejá que digan lo que quieran ¡Ah, um, 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 um! Vos sos mi Antonio Banderas ¡Ah, um, 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 um! Vos dejá los que hablen si ellos quieren ¡Ah, um, 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 um! Que vos sos mi Joachemegger ¡Ah, um, 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 um! Que al levantador de pesas El que es marido de lena Le pasas el bronceador Justo donde no se quema Que el marinero de blanco Que trabaja hasta las siete Le deja soplar el pito Y retorcerle el machete Vos dejá que digan lo que quieran ¡Ah, um, 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 um! Vos sos mi Antonio Banderas ¡Ah, um, um, um! Vos dejá los que hablen si ellos quieren ¡Ah, um, 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 um! Que vos sos mi Joachemegger ¡Ah, um, 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 um! Vení, gordi, ¿qué pasa, negro? Para que me agarre un aire Y para que vea la gente presente Que nunca le tocó un pelo A otro hombre que no seas vos ¿Qué salías con un pelado siempre, negro? Te voy a cantar ese tema Que te re, 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 gusta ¡Ay, cántame lo que me re gusta! Ven a bailar el vasito del guampudo Ven a bailar ¡Lo bailo, lo bailo! Ven a bailar el vasito del guampudo Ven a bailar ¡Me gusta, me gusta! Viste, flaco, viste ese otario con esa mina Está divina, yo te dije Flaco, esa mina, marcha conmigo ¿Sabés cómo me dice? ¿Cómo? Peñarol ¿Por qué? Cuatro al hilo A mí me dice nacional ¿Por qué nacional, flaco? Uno de vez en cuando Pero ¿sabés que me lo disfruto? No seas malo, flaco ¡Flaco! ¡Mirá! ¡Flaco, se ahoga la vieja! ¡Tirate, flaco, porque tenés todo! ¡Tirate, anda a salvar! ¡Se ahoga la vieja! ¡Flaco, flaco! ¡Pará! ¡Pará, Pablo! ¿Qué pasó? Sí, vieja en pila Hay vieja en pila, tenés razón ¡Míralos paquilermo! ¡Ay, se vino la pesada! Bate un poco el tambor Pablo, los elefantes se quieren bañar Bate un poco el tambor Mejor entiende a uno que no alcanza el mar No son delfines, tampoco ballenas Son gente buena y quieren disfrutar Si estos gordos entran todos juntos Me tapan el agua, ya que a sol y mar Bate un poco el tambor Somos los chicos de aire de este carnaval Bate un poco el tambor Vamos a hacer la plancha y vamos a buquear Mueva, chochan, palo, chochan Mueva, chochan, chochan, chochan Mueva, chochan, palo, chochan Mueva, chochan, 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 chochan ¿Qué cobras, flaco? No, que no sé nadar Flaco, sos salvavidas y no sabés nadar A nadar, a nadar, a nadar El agua está divina Venite pa' la playa Contra tu colombina Con mi novio voy al agua Hoy queremos jugar Vení, vení, vení Él me llueve en los hombros Y yo voy a saltar Jueguen nomás tranquilos Que vamos a mirarlo Después gordavisano Para desenterrarlo A nadar, a nadar, a nadar El agua está divina Venite pa' la playa Contra tu colombina Jefe, jefe ¿Qué pasó? Se va a bañar mi suegra De fe que en esa zona Quiero seguridad Y que se bañe sola ¿Cómo la cuidas a tu suegra? Tanto no ha de quererla A mí este no me engaña Ey, flaco, flaco, vení, vení Toma doscientos pesos Tira alguna piraña A nadar, a nadar, a nadar El agua está divina Venite pa' la playa Contra tu colombina Aunque me da vergüenza Yo les pregunto a ustedes Pregúntenos más, mi amor Quiero bañarme en toples Y no sé si se puede Si lo hace, colabora Con todos los menores Con los chiquitos Si se van pa' lo hondo Ya tienen flotadores A nadar, a nadar, a nadar El agua está divina Venite pa' la playa Contra tu colombina Ay, bañero ¿Qué te pasó, mi vida? Ay, mi hijo Casi, casi me ahogo Me golpeé en una roca Ay, pobrecito se golpeó Estoy como inundado Glup, glup, glup Ay, agüito pescadito se trago Haceme boca a boca Dale No hay nada, Marilú No hagas tanto desbande Ah, sí ¿Y el agua cómo se me va? Salta ¿Cómo? Salta 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 que por abajo La cañería es grande A nadar, a nadar, a nadar Que el agua está divina Venite pa' la playa Cuando ando con la pena Todo el mundo salí del agua La fantasía Sonrisas y arena Que se iluminan amor Noche de luz Se ya se va parando el día Se termina Colomina Se termina Carnaval ¡Suscríbete!